Pienso que será peor la muerte con la desilusión de tu familia Se sienta tensionada porque una vida y un futuro se han asesinado Tú no ves el fuego hablando ni parar Resolto pro-life buscando desempate Y va a darse malo porque esto es muy constante Hablando de una vida como si no fuera importante Que es un pibido, dale, papa Ya que es tu atérico, aqui es tu A hacer mis camiones, te cuidas para la marte 30 millones de familias marcadas por la triste realidad de las heridas irreparables de vidas inocentes que son irresaltables y mientras de carajos inocentes son culpables políticas, sociales, decisiones, juventud ambientales fracasamos en las cosas institucionales o también lograr que se le fieja de que vale y que de lado lo crees y lo pueda desechar como si no hubiera vida como si el pervade y se nos empaterna arriba los traigan tanto vale, sale la oportunidad la oportunidad, la vida de la vida vuelva y atrapalar pues tu no te imaginas cuando amor te vuelves al tu fruto de tu piel que me vayas a matar con las casas de la gente, con las redes presionales ¿Quién es el ser ojado? el chiquillo miro huele ¿Quién es el dios que no saben que nos quieren? ¿Quiénes somos nosotros para tomar decisiones? ¿Quién es para olvidar que callen corazones? ¿Quién es el ser ojado para el chiquillo miro huele? ¿Quién es el dios que no saben que nos creen? ¿Quiénes somos nosotros para tomar decisiones? ¿Quién es el dios que no saben que noskung? el chiquillo miro huele jes Pero yo cambié tu conciencia Y gracias Venimos de aquellos que no pueden hablar, para aquellos que se miran a escuchar. Bless One, dile algo, ya. Yeah, yeah, estamos aquí a nivel en el mundo. Juegatelo todo, ya. Con los adolescentes, los teenagers. Vamos, ponemos la mitad, vamos a ver. Ya tú sabes, con Bilox y con Benoit, aquí en el proyecto Juegatelo todo. Juegatelo todo.